En nuestra música Nuestra mascota Un pegadito Hijo de fuerza y firmeza Aarón Aarón Hombre que portamos con orgullo Y en nuestro hermano que llevamos en nuestro corazón Ilusión Palabra que nos da las ganas De día con día A ser mejores De San México Lugar que nos vio nacer y crecer Estrellas que brillen con alegría Macizos que dan protección A un logotipo con sentido Así fue creado el logotipo que simboliza Alegría, fuerza, fe, diversión Aarón y su grupo ilusión Aquí vamos Aquí estamos con toda la fuerza para ti Aarón y su grupo ilusión 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 Han marcado también los cambios que han movido corazones. Corazones. La firme, los muros y los cimientos potentes. Hacen una novedad a la firmeza por siempre. Siempre, siempre. Hacen una novedad a la firmeza por 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 siempre. El propio número uno te confia. Sí, el propio número uno te confia. Preparate a bailar y a gozar si estás triste, te adentro, si eres evidente, podrás la razón de la muerte. Si te quieres resumir, tú miras que es con tu risco. ¡Oh, oh, oh! ¡No te saques! ¡Ah, ya también! ¡Ya la borré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Compracidad! ¡Compracidad! ¡Esta ciudad les ha dejado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún es inocuficiente! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!